La cabalgata aquí, miren, así, nos están subiendo arriba para el fe... ¡A caballo! ¡Tirerit! 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 ¡A caballo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren lo más! ¡Arre, arre! ¡Oh, oh, oh! ¡Cállate, camarero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡No dejales tanto para que... ¡Miren, nos volteen el... ...y le pidan... ...y cuando quiera cenar... ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Fuera si estoy! ¡En una talla, camarero! ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 Pues... ...lo que dije que me iba a tumbar... ...y salí muy bien... ...lamentable, muy lamentado... ... Engagement... ... ... ... ... ... ... ... para sacarle la foto y todo lo dejó el trabajo